Hola, buenos días. Vamos a preparar. Vamos a preparar una gelatina de leche de arroz. Arroz y tres leches y aquí tenemos los ingredientes. Entonces, cocinamos, cocimos una tacita de estas, son 8 onzas, a ver, es una, sí, 8 onzas, 8 onzas de arroz, pero veo que se hizo mucho y quizás no lo usimos todo, vamos a estar usando la mitad. Le pusimos medio chucho de canela o rollito, no sé cómo lo conozcan, como medio rollito de canela cuando la estuvimos cociendo, está bien cocidito. Aquí tenemos más canela molida porque vamos a agregar, también tenemos vainilla, tenemos la leche, esta es a media crema y esta es a condensada y esta es evaporada. Las vamos a usar las, las tres y también tenemos aquí a media copita de, o una casi una copita de grenantina, o sea de gelatina blanca, el puro polvo. Ese también lo vamos a estar poniendo, aquí tenemos ya un molde, un molde para gelatina, pero aparte tenemos a copitas, ya que el molde no, no es muy grande. Así que ahorita vamos a estar moliendo todo en la, en la licuadora. Les recomiendo que si lo va a hacer, use, lave bien su vaso, si es el que usa para cocinar chile y eso, porque si no le van a salir picosas. Y si no, yo tengo esta extra, es donde hago para las aguas o para licuados, para que no agarre sabor. Así que ahorita lo vamos a, a estar mezclando. Vamos a poner el, el arroz, para agregar las, las leches. Ya pusimos a, la licuadora hasta la, hasta la mitad de arroz. Vamos a agregar el, la media crema y vamos a agregar el de leche condensada. Y de, de la, esa era la evaporada, esta es la condensada. Vamos a poner, de este vamos a poner nada más medio. Para que no, no nos salga muy dulce y vamos a probar. Primero vamos a mezclar, lo vamos a, a probar. Vamos a poner una, una pizquita más de, de canela. De canela molida. Y vamos a poner un poquito de, de vainilla. Esto no, no va a ser, no va a ser mucho. Primero vamos a mezclar esto y después vamos a poner la, el polvo de la gelatina. Para que no se nos vaya a cuajar antes de la hora. Y ya le prendimos. No necesito mucho, un poquitito, casi nada más es mezclar. Que se mezcle, el arroz está bien cocidito. Vamos a poner el, vamos a poner el, vamos a poner el, vamos a poner el polvo. Ya casi se me llenó, le puse mucho. A ver si lo podemos mezclar. Vamos a tapar y vamos a darle otra prendidita. Ya mezclamos con el polvo. Ya se está poniendo bien espesita. Esto va a cuajar bien rápido. Así que vamos a poner la parte que vamos a poner al molde para, para meterlo. Espero que me aguante para cuando, cuando yo voltee el molde. Poner en la, en la otra parte. En la parte de atrás, vamos a poner un poquitito de. De polvo de, de canela. Así que la vamos a tapar y la vamos a meter en la, a la hielera. La vamos a meter a la hielera por unos minutos. Esto va a cuajar bien, bien rápido. Para sacarla y ponerle por la parte de atrás. Otro poquito. Y luego la vamos a estar sacando del molde para que vean como quedó. Y aquí tenemos copitas. Vamos a tratar. A ver si podemos, a ver si podemos llenarlas. Con la misma, con el mismo vaso de la, de la licuadora. Esperemos que podamos. Si no, vamos a tener que usar el, el cucharón. Porque vamos a hacer también en, en copitas. Ya luego les voy a estar enseñando. También voy a sacar una de la, de la copita. Ahí vamos, ahí vamos. Ahí vamos. Estas de copita. Pueden ser para, para vender, para negocio o para, para fiestas. Para fiestas infantiles. La grande también la puede usar para partirla con el, con el pastel. Pero es más, como da, usar esta. Porque es a, cada copita y no se desperdicia. Le vamos a poner tapadera. No me, no me alcanzo para todos. Así que las vamos a, ahorita les vamos a poner tapadera. Aquí tengo tapaderas. Yo compré estos, estas copitas. Las puede comprar donde venden para fiestas. Todo lo de fiestas. Ahí puede encontrar la, la copita, las copitas con sus tapaderitas. Para que no ande buscando en las tiendas. En las tiendas no hay solamente en las de, 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 tiendas que tienen todos los útiles para fiestas. Ahí, ahí puede hallar muchos, muchos tamaños. Y sus tapaderitas. Así que las vamos a meter a la hielera. Y ahorita en cuanto esté encuajada las vamos a estar sacando para mostrarlas. Y aquí la tenemos ya lista. Ya pusimos la roja por el otro lado. Ahorita la vamos a, a sacar del molde. Y vamos a ver como nos queda. O como nos quedó. Y ya sacamos la, la rojita. La parte de adentro. Ahorita la vamos a, a desempacar. Y vamos a desempacar esta también para verla completita. Y aquí la tenemos ya. Ya, ya, ya des, vaciamos los dos moldes. Acá quedaron los moldes. Y si nos quedó muy, muy bonita. Y aparte está bien durita. Está bien durita. Bien rica. Vamos a ver, vamos a sacar una. Miren. Como quedó de, de durita. Y tiene muy, muy buen sabor. Y esta es una gelatina a tres leches. Como pudieron observar las, la clase de leche que, que usamos. También pusimos en copitas. Como les dije, puede preparar sus copitas si es para fiesta. Esta puede también acompañar el pastel. Y así como para no andar sirviendo, agarra su copita. Así que ahí les dejamos este video de cómo preparar una gelatina de tres leches. Entonces, con arroz y canela. Y queda muy, muy rica, la verdad. Así que, espero que les sirva la receta. Que tengan lindo día. Y nos vemos en el próximo video. Y hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 Gracias.